¿Revisaste tu correo esta mañana? ¡Santo cielo! La tormenta que hemos seguido estos días, necesito todo sobre ella. Alerta, altura de ola 16 metros. Escucha lo que tiene que decir tu padre. No me importa lo que diga. Está equivocado y no puede aceptarlo. Mis cálculos indican que esta tormenta rebasará la barrera del Tamesis. ¿Está diciendo que el centro de Londres está en riesgo? Temo que sí. He llamado a mamá toda la mañana y no contesta. ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡No puede pasar! Nunca se ha intentado mover a la población a esta escala en tan poco tiempo. Se trata de millones de personas. Diríjense a la salida de emergencia más cercana. Diríjense al terreno elevado. Declare estado de emergencia. Se está metiendo el agua aquí, Bill. ¿Tú qué crees que hay sobre nosotros? No lo sé. El Tamesis. ¿Qué? Corre. ¡Empuja la puerta! ¡No puedo! ¡No abre! ¡Cuidado! Es el profesor Morrison. Necesitamos a ese hombre aquí. Solo él puede decirnos si hay oportunidad de parar esto. ¡No! ¡No! Flood. Segunda parte. Se está convirtiendo en uno de los peores desastres naturales jamás registrado. Más de 200.000 personas están desaparecidas y los servicios de emergencia apenas pueden con la demanda. La magnitud del desastre nos recuerda lo que la gente de Nueva Orleans sufrió hace dos años. Los londinenses fueron sorprendidos cuando la tormenta golpeó el estuario del Tamesis. La Casa Blanca prometió ayuda del personal militar. ¿Dónde está? Diez Chinox vienen desde Mildenhall. ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué hacen los helicópteros? Todos están afuera evacuando, transportando médicos a los hospitales y estamos rescatando a 600 internos de la prisión de Belmarsh. Prisioneros. Que se den prisa. ¡Ru! ¡No! ¡Ayúdanos! ¡Deprisa, papá! ¡Deprisa, Miriam! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapada! ¡La sacaremos! ¡Cállalo y atrapada! La bolsa cayó 500 puntos antes del cierre. ¿Qué? El Nikkei está en caída libre. Todos están cambiando libras. Medio millón de transacciones en la última hora. ¿Cómo es posible? Comunícame a la tesorería. La comunicación con la tesorería es intermitente, señor, pero Moise del Banco Federal Norteamericano está en la línea. Arthur, aquí estoy. ¿Cómo están las cosas? Bueno, además de todo el caos, la libra se está desprobando. Arthur, debes ayudarnos. Desafortunadamente, estamos igual. La bolsa fue apaleada y el dólar cayó 3% en dos horas. Nuestra responsabilidad debe ser estabilizar nuestra moneda y mercado. Sí, pero no puedes aislar la economía norteamericana. Cuando el río Támesis se inunda, no solo afecta a Londres, afecta a Wall Street también. Es verdad. Pero restaurar la confianza en el mercado cambiario no será sencillo. Necesitamos tiempo. Sí, tiempo es algo que nos hace falta. Y no preciso recordarte que los Estados Unidos tienen gran interés financiero en este país, Arthur. Y si el país se hunde, el impacto se sentirá a través del Atlántico. Wyatt, llama a la tesorería. Pero, señor... ¡Acomo de lugar! Rosa, ¿estás bien? Estoy bien. Sube rápido. Estaba tan asustada. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Aguante! ¡Por favor! ¡Va a agárselo, papá! ¡Ya voy! ¡Papá, de prisa! ¡Vamos a salvarla! ¡Esperen! ¡El agua! ¡Rápido, papá! ¡Aguante! ¡Oh! ¡Aguante! ¡Tira! ¡Papá! ¡No te sueltes! Por acá. Iremos con el comandante. No espera la comisionada. ¿Está bien? Patricia Nash. ¿Por qué me trajeron aquí? Necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? De haberme escuchado hace tiempo, esta catástrofe se habría evitado. Por favor, ayúdenos. Lo siento. No puedo ayudarme. Debo encontrar a mi hijo. Afuera no hay mucho que pueda hacer por él. La mejor forma de ayudarlo es ayudarnos. Su modelo de la barrera. Necesitamos acceso a él. Sus pronósticos de daño colateral por la inundación. Tal vez ya no sean relevantes, señora. Claro que son relevantes. Aún hay millones de vidas en riesgo. Necesito acceder a mi base de datos en el servidor de la universidad. Si todavía funciona. ¿Algo más que necesite, profesor? Sí, quiero a mi hijo, Rob. Es el mejor ingeniero marino. Su compañía está bajo contrato con la barrera. Samantha Morrison... ¿Dirige las operaciones de la barrera? Sí. Creo que irán hacia Defiant. ¿Defiant? Ingeniería Defiant, la compañía de Roth. No está lejos de la barrera, pero en terreno alto. Creo que es posible que ellos... Si lo hicieron, los encontraré. Comisionada. Tal vez sea demasiado tarde. Pero hay que tratar. No logro sujetarlo. ¡No resisto! ¡Ah! ¡Tam! ¡Soguétate! ¡No me dejes de allí! ¡Hay algo! Tranquila, tranquila, no dejaré que te ahogues. ¡Le suplico, por favor! ¡No me dejes de allí! ¡Por favor, papá, no dejes que muera! ¡Saca la cabeza! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Le suplico, les pido que no me dejes morir! ¡Lo prometo! ¡No te sobraré! ¡Por favor! ¡Date prisa ya! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Te vamos a sacar! ¡No! ¡Papá! ¡No puedo sujetarla! ¡Se unen! ¡No! 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 ¡La solté, papá! ¡Ya, hija! ¡No! ¡La solté, papá! ¡Mira! ¡Allá arriba! ¡Sí! ¡Sam! ¡Escuchen! ¡No pueden quedarse aquí! ¡La única salida es hacia arriba! ¡Me quedaré aquí! ¡Si no se mueven, morirán! ¡Nos rescatarán si nos queramos! ¡Síguenme! ¡Rápido! ¡Nadie vendrá a rescatarnos! ¡Deben venir! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Por favor, vengan con nosotros! ¡Vengan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan! ¡Aquí está! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Arriba, men! ¡Súbelos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Vamos, men! ¡Eso es! ¡Arribamos! ¡Suba! ¡Ya! ¡Puedes subir! ¡Sugéntese! ¡Eso es, papá! ¡Vamos, papá! ¡Tú puedes! ¡Eso es, papá! ¡Vamos, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dios, Kristian! ¡Dios, Kristian! ¡Súban! 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 ¡Debemos salir ahora! ¡Miren arriba! ¡Morirán si se quedan! ¡Vengan! ¡Irfanos! ¡Debemos salir! No, no se nada. ¡Rápido! ¡Ven ser risa! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¡Continúa! ¡No te detengas! ¡El agua sube! ¿Cuánto nos queda? ¡Unos veinte segundos! ¡Tal vez diez! ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo logramos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! No es salida. ¿Qué vamos a hacer? Descansemos un poco, ¿sí? ¡No! 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 ¡A puerta! ¡No puede salir! ¡No puede salir por ahí! ¡No, no, no! ¡Calma! ¡Calma! ¡Por favor! Escucha. Trate de calmarse. ¡Nadie va a morir! ¡Espera, espera, espera! Vamos a descansar y a pensar qué vamos a hacer. Tranquila. 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 Mel. Hola, Christine. Soy yo. Estoy con Mel. Estamos bien. A salvo. ¿Es mamá? Estamos en Canary Wharf. Vamos hacia Greenwich. Hay un refugio ahí. Escuchamos lo que pasó en Wick. Y si puedes, envía un mensaje. Por favor, llama. ¿Por qué nos preocupas? Hubo señal un minuto. Dejé un mensaje. Oye, fuiste muy valiente. No, no lo fui. Claro que sí. Fuiste más valiente que yo. No había nada que pudiéramos hacer. Nada. Amor. Amor, debemos irnos. Hay que buscar a mamá. Vamos. 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 Abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Las llaves. Espero que aún sirvan. No hay cuándo la llave. No hay cuándo la llave. ¡Abre! Un segundo. Esto no puede esperar. Señora, debemos desactivar todos los servicios celulares civiles. Las redes están sobrecargadas e interfieren con todos los procedimientos de control. De acuerdo. Tal vez tarde un poco, señora. Gracias. Tranquila. Vamos a sentarnos, ¿sí? ¿Qué haces? ¡Voy a salir de aquí! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Calma! ¡Calma! ¡Cálmate! Encontraremos cómo salir. Hallaremos una salida. Dios. Hola, mamá. ¿Claire, eres tú? Claro que soy yo. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Mamá, casi no te escucho. ¿Mamá? ¿Claire, Emma está contigo? Sí, sí, está conmigo. Claire, escúchame. Tienes que ir a terreno elevado. ¿Me entendiste? Se está apuntando. No te preocupes, estamos bien. Necesitamos que bajen del taxi, niñas. Debemos salir del taxi. ¿Qué está pasando? No sé qué sucede. Báquen, deben irse. Oye, mamá, hay agua en todos lados. ¿Mamá? ¿Claire? Mamá, las calles están completamente... Solo. Claire, quédense juntas. No sueltes a Emma y no se separen. Mamá, estoy asustada. ¿Mamá? No se separen. El servicio celular será restaurado en la bremedad. ¡Éntame acá! 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 Tranquilo. Ro, mira esto. Se les morona. Sí. Es suave. ¡Mil! 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 Lo invitaré. Por aquí. Por aquí. Hacia allá. ¡Mil! ¿Estás bien? ¿Están bien? ¿Ustedes de dónde vienen? Es una larga historia. Era como una ola gigante que salió del techo. Creo que un túnel se cayó o algo así. Creo que es peor que eso. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corran! ¡Rápido por la escalera! ¡Rápido! ¡Presa! ¡Vamos! ¡Abrantazo! ¿Estás bien, papá? Sí. ¿Tienes tu inhalador? Sí, pero... Estoy bien, hija. Escucha. Lo peor ya pasó, te lo prometo. Vendrán a buscarnos, ¿entiendes? Lo harán. ¿Y cómo sabes eso? Vendrán a rescatarnos e iremos a buscar a mamá. ¿Por qué estás tan seguro de que está viva? Porque... La alternativa es más de lo que puedo soportar. ¿Están bien? Por ahora. Oye... Alguien viene. Cuidado con los... Quizás puedan ayudarnos. Tal vez sepan algo. ¿Están bien? ¿Qué... qué pasó? ¿Cómo salimos de aquí? No lo sé. ¿Qué podemos hacer? Iré a ver qué hay. Iré a echar un vistazo. Quédense aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué hay allá afuera? Espere. Sam. Sam. Espera, espera. ¿Trabajan en el metro? ¿Qué ocurre? Hacíamos reparaciones. Muy pronto comenzó a salir agua de todas partes. Nos arrastró y encontramos más personas. Varios muros se derrumbaron y así llegamos al túnel principal. Los chicos acabaron con los bizcochos como siempre, así que le traje esto. ¿Té? ¿Café? Las chicas son muy listas. Recordaba todas las veces que recibí padres preocupados que no sabían de sus hijos si estaban bien o no tenían idea de cómo sufrían. Tras perder a John, si a las niñas, les pasa... Señora, no será así. No con Claire y Emma. Es verdad. Una sola variable puede cambiar todo el pronóstico. Kidd. La peor tormenta de la historia y la calculo mal. Kidd, no te tortures. Lo hicimos todos. Se cometen errores con frecuencia, pero... el mío costará vidas. Tal vez serán miles. No te hagas esto. Nadie podía predecirlo, nadie. Contrólate. Debemos hacer lo que se pueda ahora. Entonces, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. No puedo imaginarte con alguien más. Las autoridades nos envían a un equipo de rescate. No traten de salir. ¡No tiene caso! En especial si se llama Duncan. Entonces, ¿es serio o no? No. Lo serio ya dejó de interesarme. ¿Qué pasó con nosotros, Sam? No funcionó. ¿Qué? ¿Qué? Siempre lo hago. Es mucho lo que tengo que decir. Y no tengo el valor de hacerlo. ¿Cómo, Tony? Creí que hablaría con él el resto de mi vida. Y ya no está. Y luego... Papá vivió con lo que sucedió hoy toda su carrera. Y pasé años odiándolo por ello. Me equivoqué, Sam. Sobre tantas cosas. El agua está entrando. No hay forma de salir. De acuerdo. Oigan. Creo tener un plan. Si la memoria no me falla, a unos 150 metros del otro lado, hay un ducto de aire. Si no está inundado, tal vez logremos salir por ahí. Durante la guerra, cientos de personas usaban los túneles como refugios. El gobierno instaló puertas de acero contra bombardeos. Aislaban a la gente de las explosiones en el exterior. Tiene que haber una en esta estación. Detrás de algo visible, un mapa o un plano, si logramos encontrarla y la cierro, nos dará suficiente tiempo para ir al ducto y salir de aquí. Sí. Bien. ¿Estás? Sí. Vámonos. ¡Corran! ¡Por ahí! ¡Corran! ¡Sigan por ahí! ¡No se me dejan! ¡Sigan con él! ¡Esa es! ¡Debe haber una manija o un picaporte! ¡Aquí está! ¡Ayúdenme! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Ostiene, Vil! ¡Entra! ¡Entra, Vil! ¡Vil! ¡Enzar! ¡No me déjen, Zat! ¡No empujá! ¡Sigue empujando! ¡No te esfuerces! ¡Empuja a mi! ¡Ese es troto! ¡Empújala ya! ¡Al fin! ¡No! ¡Empújala! ¡Ai! ¡Ai! ¡Suscríbete al canal! 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 Mantén la vista en mí. Puedes hacerlo. Sigue avanzando. Sube. Eso es. Mírame. Eso es. Bien. Lo haces muy bien. Ya veo el final. Diego. ¡Sage! ¡Sage! Dame tu mano. Toma mi mano. ¡Sujétate! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Voy a echar un vistazo. Sí. Dios. Según mis cálculos, el agua tendrá dos o dos y medio metros aquí, aquí, pero solo 30 o 60 centímetros aquí, aquí y aquí. Así que estos son los caminos que deben usar para llevar a los sobrevivientes al Parque Greenwich y otros refugios. Entonces esos son nuestros corredores clave. Pero si son las únicas rutas de acceso, búsqueda y rescate terrestre en estas zonas, serán prácticamente imposibles. Necesito más soporte aéreo. Todo el apoyo aéreo ya fue desplegado. Los pilotos están exhaustos. Han volado más de lo que es seguro o legal. Mis hombres ya están exhaustos. Luchan contra un monstruo allá. No puede esperar milagros y es todo con lo que podemos trabajar. Mis bomberos mueren allá afuera. Disculpen. Johnson, hazte cargo. ¿Cómo está allá? Nada bien. El agua sigue subiendo. No tienes tu inhalador. No lo trajiste. Lo perdí. En el agua. Pero lo encontraré. Seguro. Oye. De acuerdo. No tan seguro. Pero resistiré. Vamos a estar bien. Saldremos de esto. Sí. No me diga que es un área de no fumar. No es necesario. ¿Sabe que lo es? Lo siento. Disculpe la forma en que me comporté. Claro. Siempre hay una buena razón. Un equipo entró a un asilo. Los residentes fueron abandonados por los cuidadores. Llegamos muy tarde. Están agobiados. Y siendo honesto conmigo mismo, yo no sé qué decirles. Pues, dígales que lo intentaron. Y que nadie puede pedirles más. Y agradezca su valentía. Y... Ocúpese del siguiente problema. Como todos. ¿Ocúpese del siguiente problema. No. ¡No! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Un teléfono. Traté, pero las líneas no sirven. La línea. ¿Cómo sobrevivirá esto? ¿Cómo sobrevivirá esto? ¡Hola! ¡Hola! Comuníqueme, cobra. Sí. ¿Puede repetir eso? Comuníquelos. Quiere hablar con ellos. Señora. Sí. Creo que debe tomar esta llamada. ¿Son Claire y Emma? ¿Claire? Sí. Son muy buenas noticias. Espere. Hay una persona con quien debe hablar. Le comunico. Sí. Morrison, diga. Papá, ¿eres tú? Rob. Gracias a Dios. Yo creí que... Estás loco. Sigo aquí y aún no creo que seas tú. ¿En dónde estás? En el centro de Londres. O lo que queda de él. Oye, ¿Sam está contigo? Sí, sí. Aquí está. Rob, tal vez necesite tu ayuda. Me aseguraré de que los traigan. Tan pronto sea posible. Y no sabes cuánto me alegra que estén bien. Ahora, Rob. Debo hablar con Sam. ¿Me comunicas? Sí. Sam. Leonard. Sam. Dios, qué bueno oír tu voz. Escucha, Sam. Sobre la barrera... ¿Qué? ¿Crees que aún funcione? Bueno, supongo que no estará en muy buena forma. Las puertas pueden abrirse manualmente. Bueno, sí. No. Se puede invalidar el automático, pero el acceso sería muy difícil. Sam, creo que la barrera es la solución. ¿Qué quiere? No sé. Pero antes debemos vernos en Defiant. Bien. Señora, redirigiremos cuatro Chainux a estos puntos de seguridad. Comisión. Aquí están. ¿Tiene un milagro para nosotros, profesor? No sé si sea un milagro. El flujo y reflujo de la marea funcionan como reloj. Podemos predecir los horarios de las mareas altas y bajas en el río de aquí a 100 años. Bien. Aunque la oleada aún se abre camino río arriba, el nivel del agua aquí río abajo de la barrera comienza a disminuir con la marea saliente. Y la barrera cerrada actúa entonces como un dique manteniendo el nivel alto del lado de la ciudad. Si bajamos la barrera, el agua río arriba se drenaría hacia el estuario. Para ello, hace falta una fuerza que pueda aumentar la velocidad a la que la marea refluye. ¿Y hay algo que podamos crear? Probablemente. Si nosotros logramos sobrevivir, es posible que otras personas también. Zack. Sí. Debo irme. No, amigo. Debo hacer algo con mi pierna antes de que empeore. Quiero que te quedes y cuides a los otros, ¿sí? Claro. Estarán bien aquí. Los rescatarán pronto. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. No. Aquí. Salmán, vámonos. Salmán, vámonos. La tormenta ha dejado 10 centímetros de lluvia río arriba y, por supuesto, el nivel del río ha aumentado mucho. Los meandros son clave. Para impedir que la oleada siga abriéndose camino río arriba, debemos abrir estas esclusas fluviales para que su cauce fluya río abajo. Necesitamos que la MED nos dé horarios exactos para que toda la operación coincida con el reflujo de la marea. Richardson. Quiero un estimado de la disponibilidad de personal en estas áreas. De inmediato. Ahí, ahí, ahí. Pero de abrir las esclusas, ¿no liberaríamos aún más agua en la zona anegada? Claro, pero si el momento es preciso y la barrera está abierta, el agua de las esclusas contrarrestará la oleada y la marea saliente se retraerá hacia el estuario. ¿Y Hopkins? ¿Dónde está? Lo necesito. No debe tardar. Comuníqueme a navegación. La comisionada Nash. ¿Pasó el peligro sí o no? Sí, eso creo. Viene hacia nosotros. Señor, los refugios no se dan a pasto. Se agota el agua potable y debe requisar más transporte en los siguientes 30 minutos. Claro, pero coordínelo con Ashcroft. Debo hablar con el primer ministro. ¿Sabemos cuántas personas murieron? Sí. El último cálculo es 200.000, señor. Gracias. 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 ¿Puedo acompañarla? Nuestro único propósito aquí es salvar vidas. Solo Dios sabe cuántos han muerto. Fracasamos. Fracasé. Ha hecho todo lo humanamente posible. A cientos de personas. Le salvó la vida y entre ellos a mí. Ya vio las imágenes. ¿Quién podría sobrevivir a eso? Mis hijas están ahí y ni siquiera sé en dónde. ¿Y ellas cómo se llaman? Claire y Emma. Claire es la astuta. Siempre está imitándome. Emma es la diplomática como lo era su padre. Suena como una combinación invencible. Señora, esto no ha terminado. Está lejos de eso. Si logramos bajar la barrera, el caudal retrocederá al mar. Es igual al antiguo Leonard Morrison que buscaba problemas hace tantos años. ¿Problemas? ¿Yo? ¿Ya localizaron a Sam y Rob Morrison? Seguimos buscando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Mira qué caos! Es increíble. Sí. ¿Estás peligroso? ¡Vámonos! Sí. Entran, rápido. Farmacia. Sam, no hay tiempo para eso. Solo un minuto. Es... Hopkins. ¿Qué pasa? Su... cadáver fue encontrado. ¿Qué? ¿Cómo? Debí haberlo previsto. No. Lo siento. Localice a su familia. Sí. No está tan mal. Está infectado. No siento dolor. Escucha, esto... No me digas que arderá. Déjame ver. ¡Maldición! Lo siento. ¿Don Kan también te hace reír? Sí. Siempre. ¡Cielos! ¿Te duele? Ahora sí me está doliendo. Necesitas atenderte pronto. Te echo de menos. ¿Ahora lo dices tú? No. No. ¿No qué? Sabes de qué hablo. Lo olvidaste, Rod. Hubo razones. No, no. No, no, yo te las di. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Y me arrepiento. Mi peor error. No quiero más delitos. ¿Bueno, no? No, no. No, no me arrepiento. No, no me arrepiento. No, no sé. No, no me arrepiento. No, no. No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. Corremos peligro. Mejor vámonos. ¡Policía militar, quietos! No somos saqueadores. No, está herido. Solo robamos medicamentos. ¿Por qué dices que los robaste? Póngase en contacto con la comisionada Nash en Cobra. Ella nos conoce. ¿Son los señores Morrison? Sí. Sí. Fue difícil encontrarlos. Tengo instrucciones de llevarlos a Ingeniería de Fiant. Vamos. Parece estupendo, pero en realidad estamos enfrentando fuerzas impredecibles. No me interesa que diga su modelo. No hay forma de anticipar o predecir qué pasará cuando ambos cuerpos acuáticos se sumen. Es un riesgo enorme. Y las probabilidades de que ocurra lo que el profesor espera deben ser de un millón a uno. ¿Leonard? Tomé todas las variables conocidas en consideración, incluyendo el tiempo. Creo que mi plan funcionará. Crossley, ¿usted y su equipo revisaron estas cifras? Sí, y yo coincido con el profesor. No podrían ser más precisas en las circunstancias. Hay que salir de aquí. Saldremos. Tengo una idea. Volveré pronto. Ven, papá. ¿Puedes ayudarme? ¿Y tú? La fe ciega en modelos computarizados fue lo que nos metió en este problema. Ignorar los modelos computarizados... ¿Cuál es el asunto del tiempo? La marea baja en la barrera es 10.45 a.m. Para que esto funcione, se deben abrir las esclusas exactamente a las 9.15 a.m. Las puertas de la barrera deben bajar antes de que el agua de las esclusas llegue. Como bien sabe, la barrera no está funcionando, profesor. Es cierto, pero hablé con Samantha Morrison. Hay forma de bajar la barrera, pero no tenemos mucho tiempo. Si las puertas de la barrera no pueden bajarse, el plan de las esclusas no funcionará. Arriesgaremos millones de vidas. Está pidiéndome que abra las esclusas, liberando millones de litros de agua, antes de saber si podemos bajar la barrera. ¿Qué tan seguro está? Enviaré a mi hijo y a mi nuera a la barrera. Ahora, eso contesta a su pregunta. Debo informar al secretario antes de hacerlo. ¿Richardson? Señora. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Nos encontraron! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayúdanos! ¡Aquí estamos! ¡Acá! ¡Aquí! 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 ¡Bajen por nosotros! Mensajes improvisados como este que vimos en Canary Wharf... Señora, esto refleja el personal en lugares clave de las esclusas pluviales. ...en la zona de la inundación, cuando el Támesis se desbordó. Y cuando creímos que nadie había sobrevivido, miles de personas muestran letreros que nos dicen que están vivas. Hay sobrevivientes. Gracias a Dios. Piden ayuda. Señor, necesito autorización. Se nos acaba el tiempo. Bueno, estuve hablando de ello con el primer ministro, pero necesito saber si es la única opción. Temo que es eso o hacer nada y concordamos en que esa no es una opción. No. El plan depende de que las puertas de la barrera abran. Y sabemos que su sistema electrónico está inservible. El de respaldo tampoco podría funcionar. ¿Seguro de que funciona? El sistema mecánico fue diseñado para operar las puertas en caso de que el sistema electrónico fallara. Pero no suena muy seguro de ello. No hay garantía de que esto funcione, ministro, pero es la única esperanza. Pero la clave reside en... Urge una decisión. Por el alto riesgo de fracaso, señor, no debemos hacerlo. Señor, se agotaron las opciones. Hay que hacerlo. Ministro, iré a la barrera yo mismo. Háganlo. Ingeniería Marina de Fiant, Londres. ¿Cómo va? Listo. ¿Estás seguro de querer hacerlo? Sí, estoy bien. En cualquier caso, no quiero que volvamos a separarnos. Andando. Campamento de evacuados. Parque Greenwich. Espere su turno. Lo que sigue. Espere su turno. Lo que sigue. Espere su turno. La esperanza. La esperanza. La esperanza ... ¡Señora! ¿Qué pasa? Las niñas fueron recogidas por una unidad de búsqueda y rescate. Están a salvo. Gracias. Las encontraron. Solo eso importa. ¡Señora! ¡Señora! Papá, que gusto verte. ¿Crees que en verdad vaya a hacerlo? ¿Alguna vez pudiste disuadir a tu hijo de hacer algo? Es tan testarudo. ¿Por qué será? Señor, abriremos las esclusas. Hay que despegar. ¡Abajo! ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¿Qué esperan, señores? No hay tiempo. No se detengan. ¡Rápido, muévanse! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ajúdenme! ¡No encuentro a mi esposa, por favor! ¡Ajúdenme! Oye, mira cuántas fotos. Por favor, ayúdenme. ¿Crees que todos estén? ¿Qué? Bueno, no, espero que todos sean rescatados, como nosotros. Seguramente lo serán. Sí, señor, enseguida. Comandante Bryant, si no abrimos la barrera a tiempo, nuestra capacidad de controlar este desastre será nula. Dentro de dos horas, este centro de control también desaparecerá. Lo entiendo, señora. Llame al profesor. De inmediato. Profesor. ¿Comisionada? Profesor Morrison, la oleada avanza tierra adentro. ¿Está bien segura? Nada indica que disminuya. ¿Fuller ya descargó las últimas proyecciones? Sí. Contamos con usted, Leonard. Entendido. Siempre quise que trabajáramos juntos. No será esta vez. Lo que intentamos es un enorme riesgo. Correré el riesgo. Nadie conoce la barrera como yo. Me corresponde. Aunque mueras, hijo. No dejaré que alguien más lo haga. Rob, sé que no fui un buen padre. No, no, no digas nada. Tampoco fui un buen marido. Lo entiendo. Siento haber dudado de ti. Ahora es obvio. ¿Por qué tu trabajo era tan importante? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es donde estamos, en la sala de control de respaldo. Debemos llegar a esta sala que aloja el control manual que nos permitirá drenar la sala de manivelas. El problema es que este cuarto estará inundado y es muy probable que todas las rutas de acceso también lo estén. Entonces, ¿qué sugiere? La esclusa río arriba fue abierta. Vamos contra reloj. Debemos drenar la sala de manivelas para operar el sistema hidráulico que abrirá la barrera. Ahora, incluso si logramos llegar a la sala de control manual, los motores antiterroristas de la barrera se activarán y no habrá cómo salir de ahí. El sistema de drenaje solo es operable si el cuarto es sellado desde adentro. Quien entra a este cuarto se quedará sin aire antes de que la puerta pueda ser abierta por el otro lado. Es una sentencia de muerte. Esto es una locura. Necesitamos tener un plan de contingencia. ¿Qué sugiere? Solo hay una opción, señora. Las puertas de la barrera deben ser destruidas. No tenemos la autoridad. La conseguiré. Sam, no dejaré que lo hagas. Todo lo que pase en esta barrera es mi responsabilidad. Debo hacerlo. Sam, escucha. Esta ya no es responsabilidad civil. Como oficial al mando, es mi deber. Ustedes operarán el seguro de las maribelas. Es mi decisión. Comandante. Es muy valiente, pero ambos sabemos que usted no puede hacerlo. No conoce la barrera lo suficiente. Es la verdad. Sam, no lo harás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No conoce el sitio como para bajar. Rob, te lo suplico. No hay opciones. Secretario, nuestros aviones están armados y abastecidos. Debo reiterar que el tiempo es esencial. No necesito que me lo recuerde. Consulado británico, Sidney, Australia. ¿Cómo va la operación de rescate en la barrera? Todavía no lo sabemos. Tenemos problemas de comunicación con el equipo en tierra. Solo eso nos faltaba. No quiero que nuestro manejo de esta crisis sea aún más cuestionable. Lo monitoreamos minuto a minuto. General, sus aviones deben permanecer en tierra por el momento. Secretario, deme una razón para retrasar esto. Leónardo. No lo hagas. No. ¡Papá! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre la puerta! Sistema manual de operación. Enseguida, señor. Comisionada, el primer ministro. Primer ministro. Comisionada, póngame al tanto. Señor, la oleada continúa avanzando río arriba. Ha perdido fuerza, pero hay daños materiales importantes y pérdidas potenciales de vidas en Chelsea, Clapham, Hammersmith y Putney. ¿Y el agua de las reclusas fue liberada para combatir la oleada? Los cálculos predicen la confluencia de las aguas de las reclusas y la oleada en menos de 30 minutos. Eso no basta, comisionada. Me deja muy pocas opciones. Puerta activada. Puerta sellada. Señora, el comandante Bryant en la línea desde la barrera. La señal se transfirió aquí. Comisionada Nash. ¿Usted me copia? Sí, sí. Comandante Bryant, surgió algo inesperado. Estamos bajo presión del primer ministro y la milicia. A menos que me dé algo concreto. Tenemos menos de 10 minutos antes de que aeronaves militares despeguen y destruyan la barrera. Señora, el profesor Morrison está intentando activar el control manual y necesita más de 10 minutos. ¿Cuánto exactamente? No puedo ser más preciso. ¿No sabe cuándo volverá? Consiga todo el tiempo que pueda. El profesor Morrison no volverá. Consiga todo el tiempo. Drenaje de la bahía. Drenaje de maniveles en el tiempo. Activación en progreso. La sala se vaciará en dos minutos. Podrán entrar a la sala de bombeo. Nivel de agua. Hay que ir, entonces. Ayúdenme a drenar estas compuertas. Ustedes. Comando, cobran. Soy Sam Morrison. Comuníqueme con la comisionada Nash. Comenzamos a preparar las puertas. Tan pronto terminemos, podré abrir la barrera. Sam, créeme. No, solo dos minutos más. El teléfono. Aguarda un momento. Me comuniqué a la barrera. Solo debe preparar las puertas para poder abrirla. Primer ministro, debemos enviar los aviones a la barrera ya. Se nos acaba el tiempo. Primer ministro, su decisión. Bien, general. Tiene mi autorización para destruir la barrera. Autorizado. Pueden despegar. Despegue autorizado. Sam, debe venirse de ahí ahora. Es demasiado tarde. Llegaremos hasta el fin. Desbloqueado. Vamos. Solo es cuestión de minutos, señor. Ya está. Ya está. Terminamos aquí. Sígueme. De prisa. Echemos a andar los transformadores. Falla en el sistema. Eso es. Cobra dos. Estamos a minutos de la barrera. Control manual completo. Destens. Dameruño. 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 Señor, en cualquier momento las aguas de las esclusas confluirán con la oleada y... ¡Es solo ser, diablos! Comisionada Nash, informe. Si pudiera darme un momento, primer ministro. Los suministros están por llegar. Puertas cerradas. La barrera. ¿Sam? Lo lograron. Las puertas se están abriendo. Lo lograron. Lo lograron. Abrieron las puertas. Detenga los aviones, Ashcroft. Aborten. Repito, aborten. Desarmen. Aborten. Aborten ya. Aborten. 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 ¡Oye! ¡Oye! Ella está aquí. Tiene que estarla. Voy a buscarte. ¡Mamá! 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 Gracias. Te dejó esto. Él te amaba. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Llévense a mi padre. Llora. Sí, llora. Llévense a mi padre. 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 Llévense a mi padre.